Tenemos una segunda entrevista esta mañana en TV Perú Noticias Matinal para analizar lo que va a ser la consecuencia política de la prisión preventiva para Keiko Fujimori, 36 meses ya según lo ha determinado el juez Richard Concepción Carguancho. Esta mañana me acompañan dos congresistas, el congresista Jody Lescano de Acción Popular y también el congresista Clemente Flores de Peruanos por el Cambio. Ambos la más cordial bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, buenos días. A ver, el Premier Úrsula Letona salió ayer a decir nosotros vamos a continuar en el camino político hacia la reconciliación nacional y hacia el diálogo, que es lo que nuestra lideresa nos ha manifestado. El Premier Villanueva ha dicho lo propio señalando que está bien, pero hay que ver qué gestos políticos son los que desde la bancada fujimorista se puedan precisar. Y en ese sentido ha sido muy claro en señalar un punto importantísimo y de vital relevancia para todo este proceso y es la permanencia del fiscal Chávarri al frente del Ministerio Público. El Premier ha dicho, bueno, ellos lo tienen en sus manos, así que de ellos dependerá que este diálogo entre el Parlamento Ejecutivo o fujimorismo ejecutivo avance. ¿Ustedes creen que esto efectivamente va a llegar a buen puerto y que el fujimorismo va a dejar de obstaculizar que Chávarri pueda dar un paso al costado? Mira, el Ejecutivo en ningún momento ha cerrado las puertas al diálogo. Siempre estuvo abierta desde un inicio que llegamos al gobierno y los que no quisieron dialogar fueron ellos. En todo momento estuvieron poniendo piedras en el camino, una posición de obstruccionistas. Ellos son los responsables de esta situación, de un caos político que lo han generado. Ahora, el Premier ha mencionado que primero hay que esperar su situación, su desenlace de la señora Keiko Fujimori, y luego seguramente haremos un diálogo, pero no un diálogo con Fuerza Popular, sino un diálogo con todas las fuerzas políticas, realmente pensando en los intereses que la población está esperando del país. Que el Premier haya dicho, ¿ustedes tienen en sus manos el tema Chávarri? ¿Es un condicionamiento, como lo han manifestado algunas voces de Fuerza Popular? No, acá no hay ningún condicionamiento, absolutamente nada. El diálogo es sincero, transparente, pero sí hay que tenerlo claro que el señor Chávarri está, de alguna forma, siendo utilizado por Fuerza Popular, la forma como está actuando, totalmente parcializado, tratando de amenazar nada más y nada menos al presidente de la República. Creo que ya está en manos de Fuerza Popular y tienen que tomar decisiones en el tiempo más corto posible. Congresista Johnny Lescano, el juez ha tomado en consideración la difusión de esos chats famosos, la botica, donde se evidenciaría de parte de algunos parlamentarios fujimoristas la intención de obstaculizar el trabajo del fiscal José Domingo Pérez. En una entrevista previa en la que hemos tenido hace algunos días, usted me comentaba que era necesario impulsar una denuncia constitucional contra estos parlamentarios. ¿Se siguen manteniendo en esa posición? Claro que sí. A ver, yo creo que todos estos hechos son bastante graves porque están diciendo que son comunicaciones privadas entre los congresistas fujimoristas, pero de ahí fluye de que hay asuntos públicos que se tratan, ¿no es cierto? Y que esos asuntos públicos constituyen una falta ética entre los parlamentarios por decir vamos a atacarlo a este fiscal o decir... Vamos a matarlo, ¿no? En algún momento dicen vamos a matarlo. Hemos blindado al señor Inostrosa prófugo de la justicia, esos son asuntos públicos y no solamente son una falta ética, sino es una comisión de delitos porque ya están, digamos, pretendiendo impunidad de gente que ha cometido una serie de fechorías como Inostrosa. Entonces nosotros nos mantenemos en eso y hemos pedido ya la comisión de ética a la sesión pasada, el lunes pasado, para que pueda abrir una investigación, indagación contra la señora Aramayo y contra el señor Becerril. ¿Es necesario iniciar por ética o tenemos que ir a la subcomisión? Claro, pero de ahí cuando sale el informe de la comisión de ética derivan, cuando ven que hay una comisión del delito derivan de estos hechos a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Bueno, ya se están queriendo blindarlos. A eso voy. Esto va a prosperar porque tenemos un presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales que respecto al tema Chavarri dice mientras más me presionen, más cerco me voy a poner y hasta el día de hoy no se ve ese tema en el parlamento. Y luego, claro, uno va a la composición misma de la subcomisión. Me parece que de los 15 integrantes, solamente 5 son de distintas bancadas a las de Fuerza Popular. Sí, tienen mayoría. Entonces yo creo que ahí van a pretender blindarlos estos señores, ¿no? No van a tratar de investigarlos, van a hacerlo indecible para poder lograr su impunidad. Y, consecuentemente, yo creo que hay que presionar también la población tiene que participar, ¿no? Porque ellos están utilizando el Congreso para sus finos políticos partidarios. Y, consecuentemente, yo ahí sí yo creo que el presidente de la República y el gobierno debía pedirles hechos concretos de que están cambiando de conducta. Porque piden diálogo, pero esos son hechos y en... O, perdón, esas son palabras y en los hechos no hacen absolutamente nada. Es decir, tienen que realizar determinados hechos, dar signos de que están cambiando. Por ejemplo, el caso del señor Chavarri es un caso concreto. Si ellos hacen una investigación imparcial, investigan adecuadamente, objetivamente a este señor y lo ponen donde debe estar, se puede dialogar. Pero mientras ellos estén blindando a estos señores, haciendo cosas ilícitas, ¿cómo vas a dialogar con un grupo político en esas condiciones? Yo creo que está bien que se le ponga condiciones y que hagan prácticas democráticas. Hay tres congresistas más, congresista Flores, de la bancada Fujimori, que han decidido pedir una licencia temporal para salvaguardar, dicen, la función de la mesa directiva del Congreso. Me refiero a Leila Chihuán, Segundo Tapia y la señora Vilcatoma. Esto es la línea de lo que ya había hecho el propio presidente del Parlamento, Daniel Salaberry. Pero, ¿cuánto de esto es un gesto político auténtico de marcar distancia del proceso judicial que está siguiendo su lideresa? ¿Y cuánto es, valga en verdad, simplemente una estrategia política para no perder el control de la mesa? No, acá definitivamente ellos al momento que ya se ven perdidos, tienen un bajísimo respaldo de la población ya como fuerza popular. Creo que no llegan ni al 5% en este momento. Entonces tratan de desmarcarse y decir, somos independientes entre comillas. Pero en el fondo, de alguna forma, son parte del partido político. Ahora, si ellos dicen, ya somos independientes, pero para ser parte de la mesa directiva, según el reglamento, ellos tienen que pertenecer a una bancada. Si ya no pertenecen a una bancada, entonces, ¿quiénes son? ¿A quiénes representan? La verdad, a estas alturas, como está la situación, harían muchísimo bien dejando la mesa directiva y que se convoque a nuevas elecciones y dando realmente que participen espacios, las bancadas y, de alguna forma, que son mucho más, ejercen la democracia. Y evitarnos de una fuerza popular que ha sido totalmente dañino en toda esta etapa que venimos del Congreso. Bueno, en realidad, yo creo que son gestos políticos. Ellos siguen representando a Fuerza Popular. Ayer, precisamente, el señor presidente del Congreso, que también ha pedido licencia de su partido, sale acá un Twitter a favor de... Donde dice, pues, Keiko, creo en ti. Creo en ti. Eso supone que ellos siguen perteneciendo a esa agrupación, siguen coordinando con esa agrupación. ¿Y este enfrentamiento entre Bartra y Salaverri para la desclasificación de lo actuado por la Vallato? No, yo creo que hay algunos entredichos entre ellos, ¿no? Están peleándose entre ellos, pero creo que son peleas individuales. Y yo creo que está bien que el presidente del Congreso, el señor Salaverri, por lo menos esté mostrando, haciendo un esfuerzo para lograr cierta imparcialidad en el manejo del Congreso. ¿Y le reconoce ese esfuerzo? Claro que sí, yo creo que está actuando mejor y está evitando que se utilice el Congreso, porque se había acordado en la Junta de Portavoces desclasificar el informe y obviamente los documentos para que los parlamentarios podamos debatir a partir de la próxima semana el caso Lavallato. Entonces la señora Rosa Bartra pretendía, creo que, romper con ese acuerdo e imponer ciertas condiciones. El presidente del Congreso dijo, un momentito señora, usted no va a poder imponer cosas que no han sido materia de acuerdo. Está bien, yo creo que en eso el presidente del Congreso está haciendo un esfuerzo para tratar de conducir de alguna manera en forma adecuada el Parlamento, pero él sigue respondiendo lógicamente a los postulados de Fuerza Popular. Ahora, congresista Flores, ¿se puede esperar mucho de las conclusiones a las cuales haya llegado la Comisión Lavallato de todos esos presidentes o expresidentes, autoridades o exautoridades investigadas, si tenemos en cuenta que según lo que ha trascendido ni Alan García ni Keiko Fujimori aparecen en las conclusiones como posibles presuntos responsables de ciertos actos ilícitos? Mira, acá es clarísimo, si vemos toda la forma como actúa Fuerza Popular, desde un inicio hubo una alianza entre el APRA y Fuerza Popular y eso, las consecuencias ahora se está viendo, pues que efectivamente ellos no fueron parte de esta investigación. ¿Por qué? Porque tenían orden expresa de la señora Keiko Fujimori a la señora Rosa Bartra, quien manejaba la Comisión Lavallato, entonces ellos están siendo protegidos, ¿no? O sea, que no han sido investigados, no han sido tocados en absoluto. Entonces, acá este informe que está realmente carece de toda credibilidad porque no se ha hecho el trabajo para el cual fue el objetivo inicialmente de esta comisión. ¿Y qué se podría hacer en ese sentido? Yo creo que esa comisión ha estado viciada de un inicio, porque ¿quiénes son los que investigan? Los acusados. Así es. Los que investigan son los acusados, es decir... Cues y parte, ¿no? Cues y parte. Y parte a la vez, entonces, ¿cómo vas a investigar? Y tienen varios representantes de esta comisión. ¿Y por la orden que les daba Keiko? ¿Qué demostrado en los chats? ¿Cómo manejaba? Claro, imposible que vas a investigar. Ya, pero ya tenemos las conclusiones. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto vuelva a ser investigado? Yo creo que tendría que darse un plazo, digamos, no sé si breve o prudencial, a otra comisión de otra conformación para que culmine con las investigaciones, porque si no esto va a ser una burla al país. No están ni denunciados, ni la señora Keiko Fujimori, que ayer, mira, se ha dictado prisión preventiva, y Alan García. Es una burla, ¿no? Justamente. Yo les pido, por favor, unos segundos. Tenemos información en vivo desde las afueras, los exteriores de la carceleta, el Poder Judicial. Estamos en el estudio con el congresista, yo, de Lescano y Clemente Flores. Vamos a terminar ya esta entrevista. Quiero hacerles una última pregunta. Ayer el juez dijo, no se criminaliza la actividad política. Lo que se trata de separar es el acto criminal cometido por alguna persona, así esta ocupe o no un cargo político. Y en este marco preocupa un poco el proyecto de ley presentado por el APRA, donde busca que las organizaciones políticas no sean consideradas como organizaciones criminales. Lo que decía el congresista Jorge del Castillo era que los partidos políticos son la base de la democracia y que, claro, las responsabilidades dentro de una organización política deberían ser individuales y no de la organización en sí. Pero a la luz de todo lo que se está conociendo solo respecto de fuerza popular de aprobarse una ley como esta, nos quedaríamos en el marco jurídico necesario para juzgar a futuro otras posibles organizaciones criminales sean estas o no partidos políticos. ¿Qué piensan? Yo pienso que un partido político tiene que cumplir con los postulados de la ley de partidos políticos. Y la ley de partidos políticos establece incluso causas por las cuales se puede cancelar el partido. Es decir, cuando este partido se desnaturalice y en vez de que haga actividad política comienza a hacer actos ilícitos. Y yo creo que si tú apruebas una ley como la han presentado los señores de la APRA, bueno, impunidad pura, pues. Impunidad pura, nadie va a ser acusado. Desde la cabeza y toda la organización se van a dedicar a hacer otras actividades y no política y, consecuentemente, tierra de nadie. Estos ejemplos demuestran que desde la cabeza, como lo ha explicado el juez y el fiscal, había toda una estructura para cometer delitos. Entonces, ¿eso es partido político o qué cosa es? Ya no es un partido político. ¿Debe seguir haciendo política? No, pues ya no está haciendo política. Está haciendo otras cosas bajo la fachada de política. Entonces, yo creo, y ahí sí, yo creo que el juez ha debido ser más contundente. No puedes hacer esa separación en este caso. No se está sancionando la actividad política. Se están sancionando hechos ilícitos que han utilizado un partido político que, por los hechos que estaban realizándose, dejan de ser partido político, ¿no? ¿Algo más que decir? No, acá hay que separar bien claro. Una cosa es el partido político y otra cosa las personas que se filtran dentro de una organización política para sus intereses personales o intereses de una organización. Como se ha demostrado en este caso, principalmente de Fuerza Popular. En el caso de Peruanos por el Cambio, no hemos debatido todavía, pero a título personal, de ninguna manera podemos aprobar este proyecto de ley que ha presentado el partido abrista. Muchas gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros.